Evangelio del Día Enero 17, 2014 Del Santo Evangelio según San Marcos Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz del que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribans que estaban ahí sentados comenzaron a pensar, ¿Por qué habla éste así? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos delante de este pasaje también muy hermoso de la misericordia de Dios. Vemos varios actores. Por supuesto, el actor principal es el Cristo, Jesús, el Emanuel, Dios entre nosotros. Vemos otro segundo actor principal, que es el paralítico. El paralítico, de todas formas, aún siendo actor principal, es pasivo, porque no llega a él, ni por su propia voluntad, salvo que se los hubiera pedido a los que lo llevaban, ni tampoco Dios, es decir, nuestro Señor Jesús, se fija en su propia fe, sino que se fija en la fe de la que los llevaban. Por eso creo que nos podemos arriesgar a pensar que un tercer grupo muy importante, un actor muy importante, aunque aparece como secundario, es el grupo de esos cuatro que lo llevan. Ellos tienen la fe de con su amigo, quizá su pariente, tienen la fe de presentárselo a Dios. Y vemos todavía otro grupo importante, también como principal, en estos escribas que estaban ahí. Podríamos empezar por los escribas, pensando, o mejor dicho, analizando, cómo ellos, al escuchar lo que dice Jesús, inmediatamente comienzan a pensar, comienzan a pensar mal de Jesús. En la versión en griego, dice específicamente, comenzaron a pensar en sus corazones. Claro, que nosotros actualmente, al escuchar eso de pensar en sus corazones, pues diríamos, el corazón no piensa. Pero tendríamos que considerar el contexto. Para ellos, el pensar con los corazones, es el pensamiento semítico. El corazón es la conciencia y la inconsciencia. Es toda la capacidad del hombre. La mente, el corazón, los sentimientos. Por eso, dice, comenzaron ellos a pensar en lo interior. Y aquí lo increíble, comienza también, con la relación con Jesús. También dice el texto, Él, conociendo lo que pensaban en sus corazones, les dice la pregunta, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? Y viene esta pregunta, una pregunta, que muchas veces, nos quedamos sorprendidos, como estos, escribas, sin poder entender bien a Dios. ¿Qué es más fácil? Decirle, ¿se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Técnicamente, un buen doctor, un buen especialista, podría decirle prácticamente, a algunos, levántate y anda con esta operación, levántate y anda con esta medicina. Pero absolutamente nadie, en eso sí tenían razón, los escribas, nadie puede quitar los pecados, sino sólo Dios. El Señor, realmente, lo que quiere hacer, es llamar la atención, de estos escribas. a pensar, a atreverse a imaginar, quién está delante de ellos. Por eso, el Señor hace una invocación, pues para que sepan, que el Hijo del Hombre, tiene poder en la tierra, para perdonar pecados. Cuando Jesús, habla del Hijo del Hombre, se refiere al capítulo 7, del libro de Samuel. y vi uno como hijo de hombre, que venía entre las nubes, y llegó delante del anciano, de muchos años, y recibió el poder. Está hablando del Hijo de Dios. Claro, que no lo puede decir, porque no le cabe en la cabeza, para los judíos, Yahvé es uno, Yahvé, y nada más. Pensar que tiene un hijo, es una cosa que no podían soportar, que todavía hasta la fecha, los judíos no pueden soportar, pensando que verdaderamente, Cristo es el Hijo de Dios. Pero, viene el milagro, el signo exterior. El primer milagro, ocurre, cuando el Señor, se compadece. Los escribas, se quedan, ahí atorados. Se quedan sorprendidos, piensan que, como los demás, nunca habíamos visto cosa igual, pero no alcanzan a penetrarse. El misterio, de Dios. Los que se acercan un poco, realmente, son los cuatro que llevaban, al paralítico. Ellos llevaban, te llevaban la fe. ¿En qué parte nos ponemos nosotros, de los que están cerca? Ciertamente, que nos podemos poner, de manera natural, nos pondríamos como los escribas, al no querer, a cuestionar a Dios, y estaríamos mal. Podríamos estar, como el paralítico, que necesita que otro lo lleve, para poder sanar. Pero creo que nuestra misión, realmente, debe ser, como la de esos cuatro, que, llevan, a su amigo, delante de Dios, con la confianza, de que, por su propia fe, Él, les va, a sanar al amigo. ahora, ahora, entremos un poco, en la misericordia del Señor. El Señor, no dice, por la fe del paralítico, ni siquiera, le pide al paralítico, qué quieres que te haga, sino que, el texto dice, literalmente, viendo la fe, de los que lo llevaban. El Señor, entra, en una compasión, e inmediatamente, hace el milagro, hijo, tus pecados, te son perdonados. Dios, desde lo más profundo, de nuestro ser, para que también, la parte, menos profunda, que es, el cuerpo, también sea sanado. Entremos, a ese misterio, de amor. El Señor, no tiene obligación, de sanarnos. Nos sana, porque nos ama, porque nos quiere con Él, para estar con Él. Pidámosle, el día de hoy, hermanos, a nuestro Señor, que nos podamos acercar, que si estamos paralíticos, y no podemos acercarnos, que nos conceda, que alguien ore por nosotros, para que Él se apiade de nosotros. Y si podemos hacerlo, hagamos oración por los demás, presentándole nuestras oraciones, a todos nuestros hermanos, que tienen necesidad, de la misericordia de Dios. Y alegremosnos, hermanos, porque Dios nos escucha. Dios está en medio de nosotros. Que este Dios, que es amor y ternura, los escuche siempre, y les bendiga.